Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La llegada de Malcom al Barcelona fue de manera muy polémica. El jugador lo tenía hecho con la Roma cuando el Barça se entrometió en el fichaje, lo cual hizo que el jugador cambiara de opinión y se decidiera por el club blaugrana. Sus principios no fueron fáciles en Camp Barça, ya que Valverde le dio muy pocas oportunidades y aún así, en las pocas que tuvo, demostró ser un gran jugador retratando al chingurri con sus grandes actuaciones y sus goles decisivos. Pero aún así, y según un medio deportivo muy importante, si el Barça ficha a Griezmann, el primer damnificado sería el jugador brasileño que tendría que hacer las maletas en este mercado veraniego. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.